Al mediodía de este viernes se realizó la formalización de cargos contra el conductor del vehículo que en la madrugada en Avenida Barros Luco, según se investiga a producto de la velocidad y la influencia del alcohol, atropelló a una pareja de pololos falleciendo al instante Carla Soto González y dejando en extrema gravedad a Cristian Campos Sánchez. En el Tribunal de Garantía de San Antonio, el fiscal a cargo del caso Luis Yadach, bajo la acusación de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, solicitó al juez Juan Pablo Flores, prisión preventiva para F.A.B.A. de 19 años, pero la defensa a cargo de Mauricio Ribó apeló a que el acusado no cuenta con antecedentes legales anteriores y a la colaboración prestada tras el accidente, lo que fue acogido finalmente por el juzgado que decretó su libertad bajo firma mensual y arraigo nacional. La persona no se ve sometida, si tiene que rechazar la conducta anterior, a una pena de crimen. Hay que decir esto, que eventualmente podría gozar de beneficios de la ley 18.216, eventualmente gozar de beneficios, haciendo una prognosis a esta altura o un pronóstico a esta altura del proceso. Pero eso estaba por verse, porque si quiere ver, eventualmente se podría reformalizar si es que el actuar fue, actuó eventualmente con dolor eventual o con una negligencia superior a la que se estableció el día de hoy. Para la investigación de este mortal accidente se estableció un plazo de 120 días a partir de este 11 de junio, y la Fiscalía espera que el caso sea reformulado conforme se entreguen nuevos antecedentes, como el examen de alcoholemia, ya que solo se consignó hasta ahora el hálito etílico señalado por personal médico, además de lo que aporte la CIAT y el estado de la segunda víctima, el pololo de Carla, quien se debate entre la vida y la muerte.